Bienvenidos al Coffee Break. Como todos los días venimos aquí a hablar sobre temas variados, temas existenciales del momento que provoquen algún tipo de discusión entre nosotros para poder llegar a mejores soluciones, conclusiones o por lo menos ponernos a pensar un poquito. Y en el día de hoy, como siempre, tenemos un tema para discutir aquí entre nosotros y queremos que tú también nos llames al 809-289-0100. Mientras tanto, chicos, cuéntenos, ¿de qué se trata? Se trata de nada más y nada menos que la insuperable plataforma, red social Instagram, que sacó hace poco algo que se llama Reels, ¿ok? Donde pueden hacer videos de 15 segundos, editar estilo TikTok, ustedes saben. Y bueno, queremos saber qué opinas. Te han salido últimamente en tus redes esos videos. ¿Qué opinas sobre los Reels? Básicamente, ese es el tema de hoy. Bueno, yo veo esto como una copia directa del TikTok. Natural al éxito que TikTok ha tenido. Instagram, lo que ha hecho fue lo mismo que hizo cuando Snapchat estaba bateando pilas, que eran los stories. Ellos hicieron incorporar los stories y les fue muy bien, porque era más fácil. Tú sabes, uno no tenía una sola aplicación. Y ahora han decidido hacer lo mismo. Sin embargo, siento que no creo que va a ser tan fluido la transición, así como fue con el story. Porque no estoy muy claro cómo que funcionan los Reels. ¿Tú entiendes? Yo me voy a search, como en general, y me sale como que, ah, ve los Reels. Sí. Pero no estoy muy clara cómo funciona eso. Entonces, por ende, creo que aunque Instagram ha tratado de cogerle ahora otra cosa del mercado para que lo tenga todo y destruir la competencia, no sé si le va a ir tan bien esta vez. Esa es lo que opino. Sí, la verdad es que, ah, ahora que estoy viendo que darle aquí a Reels. Sí, es que ellos lo están metiendo como, cuando tú estás en un apartamento donde ya no cabe nada y de repente tú quieres abrir un espacio para guardar algo y tú no sabes dónde, y lo pones como en el medio de la sala, así como que, plop. La caja, ahí, como que tú no lo entiendes, no te hace sentido. Entonces, ok, ahora que estoy explorando un poco, veo que tiene más o menos el mismo estilo de que tú vas haciendo scrolling, así, y te sale cada asunto. Pero no, no lo entiendo tan, no, no, o sea, no he hecho ninguno, no me inspira, pero quizá yo no soy la persona indicada para hablar porque tampoco era muy dada a usar TikTok. Cuando inicié al principio estaba sumamente aburrida, como todo el mundo en la cuarentena, ese fue como el impulso para empezar a usar TikTok, pero después de ahí ya no me interesó más. He visto que hay otras personas que han continuado, pero en general no soy ese público, por lo tanto, el hecho de que haya pasado a Instagram, al contrario, me baja mucho más el interés. O sea, no, como que, no, ¿para qué? En Instagram yo tengo todo lo que necesito en Instagram, lo demás no me interesa. Sí, yo creo que es una situación, de esas situaciones donde el cambio cae diferente para diferentes personas. Yo soy de la que, no que me rehuso al cambio, sino que yo espero un buen tiempo. Yo soy de esas que le caigo atrás a la tendencia después que ya, como que corrió full. Sí, a mí me pasa también. Exacto, yo como que voy a esperar a ver si lo van mejorando, si se va haciendo más fácil, porque, oye, me hay que sacar mucho tiempo, así como un TikTok. Hay que sacarle tiempo, al menos que tú se dedique a eso. Pero es lo mismo entonces, o sea, es lo mismo. O sea, va a ser difícil en Instagram, pero era difícil también en TikTok. El que no tenía bien, no manejaba bien la herramienta. O sea, duraba muchísimo aprender cómo hacerlo correctamente. Exacto, o sea, que yo creo que, Ale, que nada, ya tienen el público quizá que ahora se está dividiendo, como TikTok, por lo menos en Estados Unidos, supuestamente lo van a quitar, o lo va a comprar otra persona, todavía no se sabe 100% qué está pasando con eso. Plataformas como Instagram, Mark Zuckerberg, nunca se queda atrás, siempre, siempre hace esto, y me molesta, y a mí me molesta. Yo sé que, obviamente, hay que competir, hay que estar adelante y adelante, pero me molesta, es como que sé creativo y saco una cosa así que nadie me tenga. En parte, yo te voy a decir, a mí no es que me molesta. De hecho, el hecho de que esté ahí en Instagram, para mí, pasa desapercibido. Yo ni entro a chequearlo, menos mal lo tienen como aparte. Pero, lo que no sé si Mark está haciendo bien, es poner, como dicen, todos los huevos en una sola canasta. Como que, ¿por qué él quiere cargar a Instagram de todas las aplicaciones posibles? O sea, en una sola aplicación, poner la función de todas las demás aplicaciones. No sé si eso sea lo correcto. A nivel de negocio, digo, pero bueno. El dirán, me funcionó con Snapchat. Tenemos una llamadita, vamos a ver que... ¡Hey! ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? Bueno, ¿con quién hablamos? Con Ahmed. ¡Hey! ¡Amen! ¡Wow, Ahmed! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! No, de verdad que el tema del COVID y la pandemia, este nuevo estilo de vida, ha dislocado todo. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Sí. Bueno, chicos, miren. Sí, es echar algo para la... Si es por cuestión de gustos, realmente ya la mayoría de los que hemos utilizado TikTok estamos acostumbrados a la visual, a la mecánica, a las funciones. ¿Qué tenemos en TikTok? Entonces, yo intenté pullar un poquito real. No lo entendí mucho. Sí se parece un poquito a lo que vemos en TikTok. No lo entendí mucho. Ahora bien, desde la perspectiva del tema de la guerra de información, realmente, y hay que ser honestos, lo único que estamos, o que podemos observar ahora, es que están peleando por manejar todos nuestros datos. Sí, claro que sí. Entonces, Instagram está haciendo el esfuerzo para quedarse con todo eso. Y hay que ver qué va a pasar. Uf. Sí, se está quedando con ese power, ese poder, ese monopolio. Eso es que se está convirtiendo en un monopolio y rápido. Bueno. Sí, pero... Bueno, vámonos con otra llamada. 809-280-100. ¿Qué opinas de los nuevos Instagram Reels? A lo buenas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ánimo, ánimo, ánimo. ¡Míjate con lo que van a pijaros! ¡Disturbio! ¡Disturbio! El que no puede faltar. Los quise engañar, empezando así como la... Como me dijeron que yo soy muy guilloso, ¿sabes? ¡Nos encanta! ¡Nos encanta! Disturbio, cuéntanos qué opinas. Pira, 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 todo lo día. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Pues realmente, yo creo que... Más Zoom Converse quiere quedar con todo el mercado. Y uno, como usuario, como seguidor, no se está dando cuenta de que realmente el manejo de información personal prácticamente ya no es un secreto para nadie. Porque es que todas las redes sociales, uno realmente, al fondo, no sabe si los creadores de esas aplicaciones realmente manejan la información de uno. Uno no lo sabe. Uno no sabe. Ahorita tienen una base de datos. Hasta donde tú vives, a la hora que tú vas al baño, a la hora que tú caminas, a la hora que tú haces ejercicio. Todo eso. Entonces, hablando ya de nivel de negocio, me parece que Más Zoom Converse está abusando. Porque la competencia, hasta cierto punto, es buena. ¿Por qué? Porque si tú eres bueno y eres excelente, tú te vas a quedar con el mercado. ¿Qué te importa a ti lo que haga la competencia? Pero debe haber una competencia. La competencia debe ser leal, no desleal. Tú no puedes venir a copiar todas las plataformas, todas las aplicaciones, queriendo meterlo en una sola. Hay gente que no le gusta Instagram. Hay gente que no le gusta Twitter. Hay gente que no le gusta Facebook. Entonces, tú tienes que dar, tienes que darle a la gente opciones. Tú no puedes dejar a la gente. Tú, ok, te quedaste con una sola cosa. La gente tiene que tener opciones. Y otro punto es que realmente, aquí en República Dominicana, no creo que vayan a bañar TikTok. Y si aquí todavía no se ha dicho nada de eso, ¿la gente va a querer? ¿Vas a seguir usando TikTok? Primero, ya tú sabes la mecánica de cómo hacerlo. Segundo, ya uno es acostumbrado. Ay, disturbio, se fue. Parece que se... Estoy aquí. A quemarme el cerebro, pudiendo seguir usando TikTok, que se queden con su reel, que lo usan los gringos, que no van a poder tener TikTok. Nosotros seguimos usando TikTok, y feliz. Yo te lo escucho. Gracias, disturbio. Gracias, disturbio. Bueno, la situación es que muchos de los usuarios de TikTok, que, por ejemplo, de nuestro país, siguen a tiktokers que son de Estados Unidos. Mucho contenido creado allá, la gente lo consume aquí. Entonces, si ya no van a tener ese contenido para consumir, lo van a buscar en otra plataforma, que aparentemente va a ser Instagram ahora. Pero sí estoy de acuerdo con disturbio, de que, oye, lo mismo que yo te estaba diciendo, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Haz varias aplicaciones, o igual, puede ser tú, Mark, quizá no lo va a hacer por cuestiones de derecho, de verdad, pero no sé cómo él puede manejar el hecho de tener todas las mismas funciones de una aplicación. O sea, ay, yo no sé, ese mundo tan complicado. Sí, o sea, en su tiempo, acuérdense que él trató de comprar Snapchat, pero el jefe, digo, el dueño de Snapchat no quiso vender. Entonces, ¿qué hizo Mark? Ah, tú no me la quieres vender. Pues yo voy a poner stories, y medio lo derrumbó, en un sentido, ¿tú entiendes? No sé si con TikTok él habrá hecho una oferta, o por simplemente tener ese ego tan grande que quizás tiene, quiso hacer a su manera un reemplazo de TikTok en Instagram, pero para mí se está volviendo como un poco abrumador, como que ya yo entro en Instagram. Y no es lo sencillo como empezó, ¿tú me entiendes? O sea, ahora hay tantas opciones y tantas cosas que me está como abrumando un poco, realmente. Sí, tú sabes, tú sabes que está pasando lo mismo que pasó con Facebook, que yo sé que todavía la gente utiliza Facebook y todo lo cobro, pero yo recuerdo que a mí cuando arrancó Facebook en el año 2007, 2005, cuando sea, por ahí, lo que me gustaba es que era bien sencillo. Ahora tú entras y hay pila de cosas, que si las páginas, eso es un Amazon dentro de Facebook, pero también la red social, pero también grupo y vaina de fan y que, ¡ah! Sí, es demasiado. Entonces, lo mismo está pasando lentamente con Instagram, que entiendo que eso puede darle oportunidad a otra aplicación se la nueva. Tú sabes, porque yo me he dado cuenta que hay un ciclo con todas estas aplicaciones sociales. Instagram es la que maduraba ahora mismo, pero ya está tomando pasos que están saturando al consumidor que puede abrir la apertura a una aplicación nueva que sale, que coja a Instagram por sorpresa y ya ahí, me imagino que Facebook la comprará o lo que sea, lo que tú quieras, pero veo que se está dando ese proceso. Sí, y yo no sé si es el iPhone, el celular en particular o las redes, pero uno menciona randomly una ballena y te sale un anuncio de una ballena, así que algo está pasando, ellos están escuchando, así como cuando tú escribes, ellos lo obviamente para hacer el largo ritmo lo usan, me imagino que lo que uno dice también lo están oyendo, oye, ya yo estoy clara, ya yo estoy, yo lo acepté, ya, me están escuchando a nivel muy alto. Yo porque no soy famoso, o sea, no me importa, como que no se va reganado, pero un famoso, yo tuviera tanto miedo. Tenemos que volver a un Nokia. Ay, ay, o de repente deberían sacar como una función dentro de los celulares donde tú puedas, mientras no esté en uso, desactivar el micrófono y el video, que como que por default deben estar desactivados, pero aparentemente eso no es así, como que tú puedas estar seguro de que tú puedas desactivar la cámara y el micrófono, porque de verdad, pero eso es otro tema, ya no estamos, yo sinceramente, si sacaran una aplicación como Instagram, la del inicio, solamente le aumentara, por ejemplo, los IGTV, me parece que están bastante interesantes, ya, fotos y videos, incluyendo el IGTV, con eso, yo creo que más que suficiente y yo me pasaría a esa plataforma, donde no haya como tanto ruido de tanta cosa. Vámonos con una llamada, 809-289-0100, última llamada del Coffee Break, Carlos Buenas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? Se cayó. Se cayó. La señal está mala. Bueno, señores, hasta aquí el Coffee Break, que vamos a ver qué pasa con esto de los Instagram Reels, el TikTokers y todas las cosas así, vamos a ver, definitivamente es un mundo curioso, ya que forma parte de nuestra vida y nosotros nos metemos mucho en las redes sociales, y vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero de seguro lo que pasa es que viene algo por ahí en el Morning Beat y qué es. Bueno, por ahí viene el Top 5, porque hablando de Instagram, sí hay cosas interesantes que podemos seguir, hay gente que realiza un buen contenido que no te hace perder el tiempo y por el contrario te hace aprender, así que en el Top 5 te vamos a dar esas 5 cuentas de Instagram con las que aprenderás algo nuevo todos los días, me parece genial, así que quédate en sintonía para que descubras cuáles son. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!